Alcalde Siquio NG de la Rosa, también el senador de la República, representante de la provincia de Duarte, Dile yo que mañana, Romero, y la señora gobernadora Ana Xiomara Cortés. Gobernadora, todo un despliegue se ha garantizado para que las personas puedan desplazarse. Tenemos voluntarios de diversas instituciones. Hemos estado viendo también la distribución de materiales preventivos y otras acciones importantes que han estado haciendo ustedes como autoridades en el día de hoy. Primero quiero dar un saludo a todos. La provincia de Duarte, a todos los invitados que nos acompañan en esta gran apertura de Semana Santa 2023. Conciencia por la vida. Nosotros como gobernación hemos mantenido hace varios meses ya, donde hemos estado reunidos con el CPMR. Primero, iniciamos hoy con lo que es la prevención de la Semana Santa 2023. Luego la mitigación, que es el transcurso de lo que hayas transcurrido durante el tiempo. Y el domingo es donde vamos ya a dar terminación a la Semana Mayor, donde vamos ya a dar totalmente todos los resultados de lo sucedido durante la Semana Santa 2023. Es decir, PMR. Las respuestas las daremos el domingo, esperando en Dios en que todo sea positivo, de que todos estemos en reflexión y de que todo pase bien como ha pasado en los años anteriores. Que cada día sea una semana de reflexión para todos los dominicanos, principalmente para nosotros, los de la provincia de Duarte, de que todo salga bien. Ya tenemos todos los cuerpos catarense que lo hemos reunido en varias reuniones que hemos sostenido en la gobernación. También tenemos todos los cuerpos de recate, como son defensa civil, recate de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuerpo de bomberos, salud pública, etcétera, etcétera. Todos nos hemos reunido y ya tenemos un desplazamiento total en todo lo que es la provincia de Duarte. También contamos con grandes operativos que inician también desde hoy, donde vamos a hacer entrega de botiquines, donde también el Intran estará presente para estar al tanto de ver cómo los conductores van conduciendo, cómo están los neumáticos, cómo están todos los autobuses que vengan, solamente van a poder transportar aquellos vehículos pesados que son con respecto a la salud, es decir, para transporte de hospitales, de alimentaciones, y todo eso lo tenemos totalmente controlado, la cual esperamos que esta semana 2023 de nuevo sea una semana buena, frutífera, en el sentido de que no hayan pérdidas de vida, que es lo que nosotros y nuestro presidente está procurando, porque creo que teníamos muchísimos años donde no había tanto movimiento aquí en la provincia de Duarte, y no aquí solamente, sino en todo el país, donde el presidente ha lanzado en cada una de las provincias equipo suficiente para tratar de salvaguardar la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias y estaremos al tanto de todos ustedes. Interesante este esfuerzo que hacen las autoridades por desplegar todo este personal. 800 voluntarios de la defensa civil, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, la unidad de gestión de riesgos de rescate de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, y todas las instituciones que se suman a participar en este operativo de Semana Santa que organiza el gobierno dominicano para garantizar, ¿verdad?, que las personas se puedan desplazar con tranquilidad. Y precisamente quiero, iniciamos saludando a algunas de las personas que nos acompañan acá en el estudio y queremos saludar la presencia también de Gilberto en representación de la unidad de rescate de la UAS, también Brian Lee en representación del Intran, también Junior Tineo de la defensa civil, quien nos acompaña en esta tarde, Julio Lizardo de el INAPA, gracias también por estar con nosotros. Y seguimos con las autoridades, Guillermo, que nos acompañan. Nos consta que el gobierno está realizando un gran operativo para minimizar los accidentes, para minimizar las víctimas. Contamos con la presencia del senador de la República Dominicana, Pro Provincia Duarte, Franklin Romero. Algunas recomendaciones para que las personas en esta Semana Santa puedan disfrutar de la mejor manera, pero con conciencia y poder, por supuesto, que el próximo domingo no estén contados entre las víctimas. Muy buenas tardes a todos. La bienvenida a las autoridades aquí presentes, que como cada año siempre están poniendo de su parte para la prevención, a las autoridades, al gobierno, que realmente ha hecho suyo este trabajo de prevención, para que tengamos una Semana Santa sin fallecidos, que es lo primero que estamos buscando. Prevención para que no haya dolor entre las familias. Recordar lo más importante, que Semana Santa, no solamente ron, playa, arena, sol. Recuerden que la Semana Santa también es buscar el momento para acercarnos más a Dios, acercarnos más a Cristo. Y que tiene que ser una Semana donde esté principalmente la tolerancia, la prudencia, la meditación, la calma. Prudencia sobre todas las cosas. Saber que todas estas autoridades que van a estar pendientes de nosotros como ciudadanos, son en su gran mayoría honorífica, voluntarias. Es muy importante que hay también un esquema de trabajo, de normas que se deben respetar, y que los ciudadanos deben respetar las indicaciones y las normas que tengan las autoridades para prevenir hechos lamentables. El domingo regresamos, domingo de Ramos. Recuerden que Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar, pero con Él ya no resucitemos este domingo de Ramos aquí en la tierra. Senador, con la declaración de la provincia de Duarte como ecoturística, que es una propuesta que usted ha enarbolado, sabemos que en esta Semana Santa, como la gente tiende a desplazarse, buscar lugares para la diversión y el esparcimiento, es probable, ¿verdad?, que la provincia tenga mucho más visitantes que en años anteriores. Así es. Ahora con la provincia declarada como una provincia ecoturística y que vendrá mucho desarrollo nuestra provincia a través de Confort Tour, a través de la infraestructura que se va a ejecutar aquí, pues también tenemos nosotros un acercamiento a lo que es el mar, lo que son las playas, a través de las construcciones de infraestructura que está haciendo el gobierno, como son la carretera, Naranjo Dulce, Río San Juan, que ya es un inicio para acercarnos a nosotros a la playa, pero que también podamos apreciar nosotros que la fauna, lo que es la parte ecoturística que tenemos aquí, ecológica aquí en la provincia de Rancho Don Lulú, en Guaraguá, en las reformas, los diferentes balnearios, y también tener muy pendientes los balnearios que están aprobados. Pero es muy importante cuando las autoridades cierran un balneario porque no está apto para que las personas puedan disfrutar de él. Así es. Más adelante vamos a estar ofreciendo las informaciones de cuáles son los balnearios en la provincia de Duarte que están habilitados, cuáles están aptos para usted poderles visitar. Lucy. Bueno, señores, ciertamente reconocemos, aplaudimos, de hecho, un aplauso silencioso, como dicen por ahí, pero desde el corazón, desde lo más profundo a nuestras autoridades, porque ciertamente es una ardua labor que están realizando, un gran trabajo en equipo, de manera grupal y de manera individual, y no solamente en estos tiempos, Montilla, de lo que es la Semana Mayor, sino fuera de ella. Lo reconocemos y lo aplaudimos de corazón. ¡Gracias!